Oración a María Santísima para recibir el Espíritu Santo Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María envía mi corazón al Espíritu Santo Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, disipa mi ignorancia Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón Espíritu Santo, eterno amor Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida, compártela con tus amigos y familiares, con los miembros de tu grupo de oración en redes sociales Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!